Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria de Cristo y de su amor me agrada referirla pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad tan bella es esa historia mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor Grato es decir la historia que brilla cual fana y en gloria si portentos no reconoce igual me agrada referirla pues me hace mucho bien por eso a ti deseo decírtela también cuán bella es esa historia mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez me agrada referirla pues hay que nunca oyó que para hacerle salvo que para hacerle salvo el buen Jesús murió que para hacerle salvo como ella no reconoce su nombre es esa historia y el buen Señor mi tema ya en la gloria será la antigua historia será la antigua historia de Cristo y de su amor la antigua historia